Hay un alto índice de intentos de suicidios, más que de suicidios, y sobre todo por intoxicación por psicofármacos, chicos que se intentan suicidar con pastillas, con psicofármacos. Y también ha aumentado muchísimo el índice de las lesiones autoinfligidas, los chicos que se cortan o se apagan los cigarrillos en la piel, o sea, se lastiman. Se lastiman. Lamentablemente, cambiaron muchísimo las causas de morbi-mortalidad en adolescentes en los últimos años. Esta es una enfermedad, digamos, del postmodernismo, como le llamamos nosotros. Antes no existía. Y es realmente una preocupación, ya que en las estadísticas de estos últimos años, las edades van bajando. Se están dando intentos de suicidios de 10 a 14 años. En el Congreso Argentino de Adolescencia, al cual concurrí el año pasado, en 2003, en mayo, se presentó un trabajo del Hospital de Niños Alacia, las edades comprendían, como dije, de 10 a 14 años. En un predominio, en un 77% de los ingresos eran nenas, chicas, más que varones. Y casi el 100% habían consumido psicofármacos. Digo psicofármacos, no estoy hablando de adicciones, no estoy hablando de drogas. Estoy hablando de pastillas que le han sacado a la madre, al padre o que han conseguido por allí. ¿No es cierto? Y el otro pequeño porcentaje a lesiones antifrigidas. O sea, con trinchetas generalmente se han cortado, se han lastimado. Esto tiene que ver con un llamado de atención, ¿no? Que hacen los adolescentes, los jóvenes. Sí, tiene muchísimo que ver con una necesidad de ser escuchado. Las causas que disparan el intento de suicidio son similares en casi todos los casos. Los médicos que trabajamos con adolescentes, que nos especializamos en adolescentes, que tenemos muy desarrollada la escucha del adolescente, vemos que el tema siempre es el miedo, el futuro, el miedo al futuro, sus proyectos, sus sueños, si los podrán realizar. Y también a veces se suman a eso desarmes familiares, generalmente familias que, bueno, que se separan o que fallece alguno de los componentes de la familia, la situación socioeconómica que también la absorbe muchísimo el adolescente. A veces también las pérdidas de ideales no ven el horizonte, porque no tienen horizonte. Siempre hablamos en neviatría de la anorexia y se hablan grandes titulares, hubo una época que tuvo muy moda de hablar de la anorexia, de la anorexia. Yo hablo de la anorexia de ideales, porque es lo que siempre marcamos con una colega de Rosario, Mirtha Gelman, de Jarty, con quien me formé, y que quiero mucho. Siempre se hizo hincapié en la anorexia de ideales, es decir, los chicos no tienen un horizonte claro, entonces no saben hacia dónde van, entonces tienen temor. Y ellos generalmente disparan un estado de angustia, no podríamos llamar de depresión, porque eso ya sería una patología que digamos es distinta, pero sí un gran estado de angustia que a veces los lleva a intentar suicidarse, que en general no llegan al suicidio, sino que son intentos de suicidio. Bien, ¿pueden los papás colaborar y ayudar en esta cuestión de la búsqueda de un ideal para su futuro, de un objetivo? Los padres tenemos que poner el horizonte en los hijos. Primero, lo importante es escucharlos, escucharlos. ¿Qué es lo que ellos quieren de ellos? No lo que nosotros quisiéramos de ellos. Porque si yo no pude ser tal cosa, quiero que mi hijo llegue a serlo. No, escuche primero qué quiere él y apóyelo en lo posible, en lo que él quiere. Cuando el chico no sabe lo que quiere, que es en la gran mayoría de los casos, los papás incluso acuden a la consulta y dicen, no sabe qué quiere. Bueno, no importa, busquemos o escuchémoslo o démosle un abanico de posibilidades. Porque siempre buscando, los chicos encuentran, vos les preguntás, ¿qué te gusta hacer? ¿Te gusta el deporte? ¿Te gusta esto? ¿Te gusta lo otro? ¿Te gustaría trabajar en esto? ¿Te gustaría estudiar aquello? O sea, y ahora que hay infinidad de cosas para hacer, como oficios y de carreras breves, tienen posibilidades. Pero a veces solitos es como que no saben hacia dónde van. El índice aumentó muchísimo de chicos en nuestro país que no trabajan y que no estudian. Y eso es gravísimo, porque son chicos que están totalmente en un estado vegetativo.